La Caravana de Estrellas Triple A se presenta en la Ciudad de México y León, Guanajuato. En la Ciudad de México, Gimnasio Juan de la Barrera, viernes 15 de diciembre a las 8.30 de la noche, para vivir emociones sin límite de tiempo. Y en León, Guanajuato, en el Auditorio de la Feria, lunes 18 de diciembre a partir de las 8.30 de la noche. Te esperamos, estos encuentros serán grabados para la televisión. ¡Gracias!